La nena. Extremadura es el nuevo rival del Albacete Balompié este sábado. El Alba tiene una nueva oportunidad de sumar tres puntos en el Carlos Belmonte y ponérselo difícil al resto de equipos que le pisan los talones. Eso de se acaba una etapa en la de partidos difíciles y empieza otra con partidos más asequibles, que me preguntáis si es hace unas semanas, eso es falso. Si queréis lanzar ese mensaje, equivocamos a la gente. Ahora mismo es terriblemente complicado cualquier equipo que venga porque todo el mundo se está jugando mucho y en este caso este rival de este domingo ni te digo, este sábado ni te digo. Con lo cual nosotros no caemos o intentamos no caer en ese tipo de situaciones. Nos planteamos los partidos exactamente igual y con la misma tensión. El Albacete Balompié no cuenta con Vela y Gorosito por lesiones y tampoco con Ángel Moreno, Montari, Balú y Boseli por decisión técnica. Necesitamos obviamente disponer del máximo número pero se empiezan a acumular también cargas, situaciones de amonestaciones, que es normal que con esta carga y esta secuencia de partidos se den a final de temporada o en el momento en el que estamos, no a final, situaciones de ese tipo. Ya tendrán todos los equipos, estoy convencido. En cuanto a la posible renovación de Luis Miguel Ramis, el míster ha dicho que no le preocupa en absoluto. El tema nuestro es absolutamente secundario, estamos exactamente igual que el primer día que entramos aquí, no nos preocupa ese asunto en absoluto porque sé que va a llegar a buen puerto. El Albacete Balompié está en la tercera posición en la tabla de clasificación con 50 puntos, 7 menos que el Osasuna que va primero.